Va a venir el gol de Boca, mire, la tocó Román, pensé que le iba a mandar al área, ahora sí la mandó al área, Román, gol, le dije, gol, 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 gol. Apareció en Brasil, Juan Román Riquelme, Juan Román Riquelme tirando, le dije, peor, no venía el gol, le pegó de lejos, parecía que metía centro, la tocó y la fue a buscar, y apareció Casio desviado, le pegó Román, un guarazo tremendo, llegando de 8 posición, de 8 adelantados, señoras y señores, viva el fútbol, viva el fútbol, apareció Juan Román Riquelme, la pelota lo ríe, lo necesita, lo reconoce en Brasil, para poner a Boca hacia arriba, para pasar despacio en la Copa Libertadores de América. Siempre está, siempre está, cuando lo necesitan, está, señoras y señores, para ser más ídolo que nunca, Boca 1, Corinthians 0, aquí en Brasil, Juan Román Riquelme. En los primeros 5 minutos, Boca gana 1-0 aquí en el Pacaembu, la pelota le tiene Alexander Pato, aguanta, piensa, llega a la mitad de la cancha, espera por el otro lado de Emerson, la pelota para él, allí va por la derecha, va a levantar en centro, levanta centro, viene el segundo palo, sale, cabecilla, gol, Paulinho. Gol de Corinthians, se venía Corinthians, habíamos dicho esto, se venía y se venía, apareció por la derecha el centro de Alessandro de Emerson, y solito, solito al vacío, el gol de Paulinho de cabeza, tendrá que hacer dos goles más el Corinthians si quiere pasar de fase. ¡Gracias!